¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, a este su espacio, hermosas. Y hoy les traigo un video que, bueno, este... Pues fue muy, muy reproducido en TikTok. Y dije, ¿por qué no? Si les voy a hacer ahí también la actualización, ¿por qué no por aquí por YouTube? ¿Por qué no todas me ven en TikTok? Entonces, pues bueno. Resulta que yo en mi TikTok, ¿verdad? De todas las que se los voy a dejar por aquí en la cajita de descripción. Para que vayan y se suscriban, mostré estas pastillas, ¿sí? Estas son de retinol. Bueno, y por todo este boom de TikTok también, yo vi estas mismas pastillas con otra chica. No recuerdo el canal porque... o el TikTok porque uno va pasando. Entonces, vi que ella, este, lo estaba tomando y que le ayudaba a tener una mejor apariencia en la piel y todo. Yo me metí a investigar. Ya saben, con el señor Google investigando ahí porque también hay como... Como... Se dan... Tú te metes a investigar, te mandan una página y esa página hay como comentarios de las personas que han utilizado el producto. Bueno, la cuestión es que ahí decía que a muchos se les recomendaba su... Su ginecólogo para quistes del vientre que tenían. Y quiero aclarar, antes de que yo empiece a hablar de todo esto que no soy médico, esto, si ustedes lo llegaran a comprar, va bajo su propia responsabilidad. Así como yo las compré y obviamente va bajo mi propia responsabilidad. No consulte a un médico, no necesitas receta médica para que te vendan este producto. Entonces, bueno, porque tampoco es un producto controlado. Porque a mí me han vendido el retinol, el de tubito que está más fuerte y no me piden receta. Entonces, este... No es un medicamento controlado, entonces es responsabilidad de quien lo consume. Les menciono esto porque, pues, digo, siempre hay que otro comentario que te diga, ay, ¿cómo recomiendas algo? No estoy recomendando algo. Les voy a platicar acerca de este producto que compré y por qué decidí comprarlo. Bueno, entonces, investigando, también dice que sirve para, pues, la textura de la piel, que te va funcionando desde dentro, aparte de que sirve para las arrugas, para las manchas, es un antioxidante, regenera la piel y también dice que renueva el sistema inmunológico. Estuve yo investigando, yo dije, bueno, yo para que realmente lo compré, es para ver si me mejora un poco la textura, ¿ok? Porque tengo yo mucha textura en la piel. No sé qué tanto lo puedan ver aquí, lo voy a ver qué tanto lo pueden ver cuando yo edite este video, pero sí tengo mucha textura en la piel. A lo mejor ya no me salen granos en sí o brotes en sí como antes, pero toda la secuela que me dejó el acné, pues, fue muy severa. Entonces, yo dije, si he consultado dermatólogos, ojo, he consultado dermatólogos, pero eso es otra historia que no quiero abarcar aquí. El tema es que por eso compré estas pastillas de retinol y las voy a tomar por 14 días, voy a descansar 7 días y las vuelvo a tomar. Estas pastillas contienen 40 cápsulas, vienen así, yo ya me tomé 2, 4, 6, 7. Ya llevo 7 días tomando este producto, de hecho hoy me voy a tomar otro y ya voy a llevar 8 días con hoy. Vienen así, son las blanquitas, sino son rojas y pues así vienen. Trae 2 de estas tiras, la cajita, y en farmacias del ahorro trae un precio de 68 pesos. Ok, ahora para que se absorba este producto, pues me compré la vitamina E, sí, que ahí dice vitamina E, y esto funciona leyendo también investigando la vitamina E, si la tomas primero lo que va a hacer es que la pastilla que tú tomes, alguna vitamina va a hacer que se absorba de una mejor manera. Es como, por ejemplo, algún serum que tú te apliques, va a hacer que la crema que te apliques después funcione mejor. No sé si me explique, bueno, así es como actúan estos dos juntos. Los compré este, en farmacias del ahorro se llama Tocofersolam, pero pues es la vitamina E, es de 400 mg, y aquí, pues bueno, ahí dice vitamina E. Y estos dos. Este me costó un poco más caro, está como alrededor de los 100 pesos, pero bueno, lo estoy tomando. Cuando yo me acabe la cajita, voy a venir y les voy a mostrar. Les voy a estar poniendo de este lado un miniclip, para que ustedes vean cómo se me ve la piel tal cual, eh, sin luces, sin nada, solamente con la luz del sol pegada a la ventana, y poniéndome aquí a lo que da, para que ustedes vean la textura de la piel. Que a mí, ustedes saben, es un tema, yo creo que el apne es un tema para platicar a profundidad, porque es un tema que abarca muchas cosas, desde el bullying, desde sentirse insegura, desde muchas cosas que, pues no quiero platicar en este video, sino que, pero sí, sí abarca muchos temas. Regresaré cuando ya me termine estos productos, y les voy a decir qué tal, cómo vieron ustedes la piel, si vieron un cambio o no, y, pues yo les voy a decir si me sentí mal en el transcurso de que tomé estos, porque también tiene sus, como sus contras, ¿no? Que te da mareos, que te puede dar vómitos, que te puede dar diarrea, a mí no me ha dado ninguna de esos, este, hasta el momento, pero, pues eso depende de cada persona. Yo les aconsejo que, pues si consulten a su médico, yo lo voy a hacer, les digo, para mi propio riesgo, y ya les contaré. Yo voy a hacer el conejillo de indias para ver qué tal, porque también me gusta ayudar a las personas, hay muchas personas que no tienen para ir a un dermatólogo, son muy caros, y en mi caso, o sea, yo tengo otras prioridades, no tengo ahorita para estar yendo a dermatólogos, lo voy a intentar por mi cuenta, y vamos a ver qué tal funciona, nada más, así que, dejen sus comentarios, siempre y cuando, respetuosamente, les digo, todas somos responsables de lo que consumimos. Y, pues nada, mis hermosas, nos estamos viendo ustedes y yo, en un próximo video. Bye.